El doctor Ramón Morissetti, director provincial de salud pública, expresó este lunes que ese sector aportó la logística necesaria para que los hospitales y el personal que laboró en el pasado feriado Semana Santa respondiera satisfactoriamente a las emergencias que se presentaron. Bueno, como ustedes saben, salud pública durante toda una semana, en el caso de Semana Santa, estuvo inmerso en lo que es el componente preventivo acompañando a los organismos que tienen que ver con la prevención, en este caso, de muerte por accidente de tránsito, prevención también de accidente de tránsito en general. Y, lógicamente, tuvimos integrado desde, podríamos decir, desde el lunes, y ya el miércoles estábamos haciendo calentamiento, el jueves, viernes, sábados, acompañando a esos organismos. Pero, sobre todo, en la parte que tiene que ver con los servicios, a través de la dirección regional, que ya ahí la dirige el doctor Garabó, conjuntamente con el servicio asistencial en los hospitales, se mantuvieron alerta y preparados, sobre todo con lo que es medicamentos, personal, se reforzó el personal de atención, para, en caso de que se presentase cualquier situación, realmente mitigarlos. Morissetti, además, informó sobre la apertura de la jornada de vacunación de las Américas, en el sector espínola de esta ciudad de San Francisco de Majorís. Este miércoles, nosotros tenemos en la unidad de atención primaria de Vítel Valle, lo que es la apertura de la jornada de vacunación de las Américas. Todas las Américas, en abril, realiza la jornada de vacunación, y en este caso se van a vacunar contra la poliomielitis, casa por casa, a los niños menores de 3 años, desde 3 meses hasta 3 años de edad, y contra el Neumo 13, que son 13 agentes bacterianos que vas a prevenir con esta sola vacuna, a los niños también desde 12 meses hasta 3 años de edad. Así que invitamos a la población a que lo apoyen. El neumococo se va a aplicar en los puestos fijos de vacunación, y en algunas zonas donde, por difícil acceso, entonces serán también con puestos móviles. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.